Gracias por acompañarnos en Noticias Tarde, ya son las 6 con 37 minutos y tenemos más información que compartir. La Embajada de Alemania en el Perú ratificó que continuará colaborando con la Municipalidad Metropolitana de Lima en la construcción de ciclovías en las calles de la capital. El país europeo reafirmó en un comunicado que su administración está plenamente comprometida con el proyecto y seguirá con su apoyo para facilitar la movilidad de todos los sectores de la población y reducir los costos negativos, los efectos también negativos de la contaminación ambiental. Tras señalar que el gobierno alemán ha aportado más de 20 millones de euros, la representación diplomática enfatizó que la colaboración con el municipio limeño continuará vigente y se enmarca en el Acuerdo de París del 2015. Esta postura de Alemania revierte una declaración previa de su ministro de Finanzas, Christian Linder, quien había pedido reconsiderar el apoyo a Perú debido a la complicada situación económica de su país. Y más de 29 mil escolares se inscribieron a nivel nacional.